Hola que tal, bienvenidos a el quinto tutorial de programación orientada a objetos aquí en el WAPO Linux y bueno vamos a continuar con el ejemplo práctico, la sección práctica del video pasado en el cual hablábamos de que eran y como utilizar los parámetros en Java para esto vamos a crear una pequeña aplicación que realice las cuatro operaciones básicas sumar, multiplicar, dividir y restar, utilizando precisamente lo que es el pase de parámetros vamos a abrir nuestro editor de textos favoritos y vamos a escribir import java.util.scanner y bueno esta línea básicamente le está indicando a Java que importe la clase scanner que probó varios métodos que nos facilitan bastante la lectura de datos provenientes del teclado y se encuentra en el paquete java.util, vamos a hablar de paquetes más adelante por el momento es necesario saber solamente eso, vamos a crear nuestra clase se va a llamar operaciones y esta clase va a tener tres variables que son las que va a ocupar nuestro programa número uno, número dos y el resultado y van a ser de tipo flotante para no tener ningún problema después vamos a escribir el constructor que recuerden debe ser el mismo nombre de la clase y en él vamos a inicializar nuestras variables número uno es igual a cero f número dos dos igual va a ser igual a cero f y resultado perdón resultado es igual a cero f bien, hasta aquí vamos a dejar este archivo por el momento y vamos a crear otro archivo en el que también vamos a necesitar nuestro escáner y esta va a ser la clase en la que vamos a manejar nuestro método principal así que vamos a ponerle operaciones principal y como les decía aquí vendrá el método principal así que vamos a escribirlo string args bien, aquí lo que vamos a hacer es declarar una variable de tipo entero que se llame opción y de nuevo un objeto de tipo escáner eso de que va entre parámetros les repito pues son propiamente sus parámetros y vamos a hablar en este video precisamente de que se trata y como llenar esos espacios así que no se angustien después vamos a crear un pequeño menú de opciones en el cual le vamos a desplegar al usuario si quiere sumar, restar, multiplicar, dividir o simplemente salir del programa y vamos a leer este dato con nuestro objeto de tipo escáner y un método que se llama nextInt que nos permite leer números y bueno, convertirlos en enteros después vamos a manejar un switch en base a esa opción, a esa variable y vamos a escribir nuestro esqueleto el switch es altamente recomendable hacer esto porque si nosotros vamos a tener en algunos cases una cantidad de código bastante considerable pues es una buena práctica escribir el esqueleto antes para estar seguros de que ahí no tenemos ningún error vamos a tener 5 casos y bueno, el default que sirve para en caso de que el usuario pues no no escriba ningún ningún número que nosotros establezcamos en las opciones lo que normalmente haríamos aquí sería número 1 más número 2 es igual al resultado leeríamos obviamente primero los números y etc pero no es lo que queremos no estaríamos programando con objetos ni con parámetros bueno, con objetos tal vez con uno solo pero el chiste es utilizar el pase de parámetros así que nos vamos a olvidar de esto y vamos a crear un objeto del tipo operaciones de este lado operaciones operaciones es igual op vamos a llamarle es igual a un nuevo objeto del tipo operaciones listo y a este objeto le vamos a decir que ejecute el método sumar todavía no lo escribimos pero la intención es escribirlo de este lado en el otro archivo y pues utilizar algunos parámetros ¿no? básicamente esto es el esqueleto de nuestra aplicación en todos los cases vamos a decirle a ese objeto que le ejecute el método indicado dividir y bueno en el caso 5 simplemente vamos a poner un desplegado que nos diga adiós y en el default uno que diga elegiste una opción incorrecta bien para que el video no quede tan largo supongo que mejor hasta aquí le dejamos y en el próximo video vamos a escribir todos los métodos y vamos a ver que es lo que le vamos a pasar como parámetros simplemente aquí ya tenemos la idea la estructura total del programa y bueno en este archivo sabemos que vamos a escribir todos los métodos yo creo que esto es todo por el video de hoy bueno este video yo soy Ametalvirde esto es el guapo linux y nos vemos hasta la próxima y nos vemos Gracias.